¿Qué es la cárcel de la Nayancey de Quibdó? La Cámara Nacional y la Defensoría del Pueblo de la mano con las autoridades carcelarias es una mesa de paz con el Comité de Derechos Humanos de la cárcel de Nayancey, pero también los representantes de los distintos patios y por fortuna tengo que decir hoy que se ha llegado a un acuerdo interesantísimo. Ha sido un ejercicio bastante productivo, proactivo por parte de los internos. Se ha firmado un pacto de paz entre los distintos patios de la cárcel y eso nos llena de muchísima esperanza también. Con la situación que viven los internos, doctor Luis Enrique, ¿por qué la agresión entre ellos? ¿Qué explican ellos sobre estas agresiones entre patios? Hay un tema de intolerancia, hay un tema de intolerancia y necesariamente también las condiciones indignas, las condiciones de indignidad en que tienen que sobrevivir los internos en la cárcel, propicia de algún modo eso, el hecho de estar apretado, el hecho de uno tener que dormir en el piso. Hay muchos factores que en un momento dado desencadenan en esas agresiones y pues todo se resume en intolerancia, pero también estos factores a los que hacemos alusión, la falta de condiciones de dignidad al interior de la cárcel, propician o facilitan que se presenten este tipo de situaciones. Y más aún, cuando de repente no se generan esos canales de diálogo, esa representación en ocasiones no respetada en los patios y es lo que estamos tratando de superar, por eso hemos retomado el Comité de Derechos Humanos desde la Defensoría del Pueblo y les estamos haciendo un acompañamiento constante, de manera que operen no solamente en los momentos de crisis, sino también en condiciones de normalidad para evaluar con la cárcel, con las directivas de la cárcel, las condiciones que les afectan y de esa manera poder sin llegar a estos extremos poner paliativos que nos ayuden a mitigar los rigores de un sistema penitenciario que ha colapsado, que está devastado en todo el país. Precisamente el día y meses pasados se visitó con la alcaldesa, este medio acompañó a la alcaldesa a una visita a la cárcel, ella hizo una donación, pero con todo lo que ha pasado y pasa dentro de la institución carcelaria, la planta física, ¿qué se ha tocado de eso? ¿Hay alguna ayuda? ¿Ustedes como Defensoría van a tratar de ayudar a gestionar las otras entidades para ver si se mejora esto para que los presos estén en condiciones dignas? Nosotros en ese punto es preciso que hagamos dos precisiones, Rafa. Primero que todo, el artículo 17 de la ley 65 del 93 impone a los mandatarios municipales y departamentales la obligación de contribuir con parte del presupuesto para el tema de las cárceles. En ese orden, nosotros valoramos, por demás es plausible la acción que usted reseña por parte de la señora alcaldesa, pero no queremos acciones aisladas. Nosotros queremos a todos los alcaldes del Chocó, al señor gobernador del departamento, asumiendo la responsabilidad que la ley le impone de destinar parte del presupuesto para atender las necesidades carcelarias. La cárcel es de todos. De otro lado, en torno a la situación y al hecho de que se nos haya quedado pequeña la cárcel Anayansi, que hoy tiene 712 internos y cuenta con una capacidad solo de 280, es decir, tiene una sobrepoblación de algo así como el 260%. En ese sentido, creemos que se tiene que pensar desde el Ministerio de Justicia en la construcción de una nueva cárcel para el Chocó, con sede en Quibdó, pero que cuente con todas las condiciones y que realmente responda a las necesidades de esta parte del país. Pero por el momento, a raíz de lo que usted ha dicho, se reunirán con los mandatarios, ¿los llamarán para tocarles este punto, para que ayuden a la cárcel Anayansi? Rafa, desde el pasado mes de agosto de 2012 se realizó la audiencia defensorial para el departamento del Chocó. Desde la Defensoría, tan pronto como asumí el cargo, me di a la tarea de priorizar dos temas fundamentales, cuáles son el tema de salud y el tema penitenciario y carcelario. Además, porque consideramos, tal y como lo ha dicho el señor Defensor, que un país en donde no se trate con dignidad a las personas privadas de la libertad o a las personas postradas en un centro hospitalario, sencillamente es un país que no puede llamarse decente. De esa manera y en consecuencia hemos oficiado a todos los alcaldes y a la Gobernación del Chocó, ya en varias oportunidades, oígase bien, para que cumplan con esa obligación y además para que se haga seguimiento y se responda a las necesidades que pudieron palparse, encontrarse en la Audiencia Defensorial Penitenciaria para el Chocó. Hoy debo decir que se han rajado los mandatarios del Chocó en este tema. Y es el último llamado que estamos haciendo a partir del SOS que lanzamos en la última visita que tuvimos acá con el señor Secretario del Interior del Departamento, a quien le notamos mucha disposición de avanzar en estos temas de la mano del señor Gobernador. Pero creemos que las respuestas tienen que ser ya concretas. Vamos a hacer un último llamado, vamos a oficiar por última vez. De lo contrario, vamos a vernos en la penosa obligación de declarar renuentes a los funcionarios que no respondan a este requerimiento defensorial. Y la declaratoria de renuencia se va en el informe del señor Defensor Nacional al Congreso de la República y adicionalmente tiene consecuencias disciplinarias y penales bien graves, porque inclusive puede llevar la destitución del cargo y la inhabilidad de los funcionarios renuentes. ¿Habrá otra reunión prontamente para ya ir teniquitando todos estos temas? Tenemos una próxima reunión, esperando fecha por parte de los internos, porque también se ha propuesto por parte de ellos que se realice un plan desarme. Ha sido iniciativa de los internos, lo recibimos de la mejor manera, creemos que es una necesidad. Hemos felicitado a los representantes por esa iniciativa. Vamos a hacer esa reunión para concretar todo el protocolo de ese plan desarme, que también vamos a acompañar. Y el próximo 3 de marzo, el lunes 3 de marzo a las 9 de la mañana, esperamos hacer una reunión de seguimiento a todos los compromisos que quedaron en acta hace aproximadamente dos meses, frente a distintos tópicos que venían generando inconformidad por parte de los internos y que son necesidades acompañadas también y visibilizadas por la Defensoría del Pueblo Regional. ¡Gracias!